¿Va a aceptar el reto por primera vez? No, pero yo he cantado antes No, pero nosotros queremos oírla cantar ¿En qué pidas? Ay, es que me ayude Liz La queremos oír cantar a usted Yo no la quiero oír cantar, dice Teto No, por favor No, Teto no quiere oír cantar a nadie